Le Malouin es un hombre en francés y data del siglo XVIII, pero llamarlas Islas Malvinas en español es posicionarse. Así lo piensan los actuales habitantes de las, en el inglés oficial, Falkland Islands. A ellos no les importa que les denominen kelpers, que proviene de las algas que crecen en las costas del archipiélago. Sienten que lo autóctono les identifica, que les otorga identidad y pertenencia. Malvinenses, Falklanders o kelpers, de nuevo desde hace meses, en la cuerda que tensan Argentina y Reino Unido. Ellos, que en cada rincón de las islas muestran con orgullo su bandera, dicen que este renovado protagonismo se lo deben a la presidenta argentina. Creo que al final vamos a tener que darle las gracias a Cristina Kirchner, porque si no estuviese haciendo todo este ruido, nosotros no tendríamos la oportunidad de contarles a ustedes nuestra historia. El Delán Chile es, hoy por hoy y una vez por semana, el único vuelo regular que enlaza el continente americano con Malvinas. Distan tan solo 400 millas de la costa argentina, pero el rodeo demuestra lo enrevesado de la situación y, como consecuencia, el aislamiento de las islas. En la penúltima parada, en Punta Arena, sur de Chile, nos encontramos con un grupo de veteranos argentinos. Para algunos va a ser la primera vez en 30 años que regresen al lugar en el que combatieron. Estimados pasajeros, bienvenidos a Mónchilza. Algunos de los excombatientes participan en la maratón que tiene lugar en la capital, Stanley, llamada Puerto Argentino, durante los poco más de dos meses que duró el conflicto. Ha sido una buena excusa para regresar. La suya también ha sido una carrera de fondo y, en la mayoría de los casos, una pesadilla. En categoría individual gana un militar especializado en entrenar a marines del ejército británico. Por equipos de relevo triunfa el argentino, con los veteranos, con los que perdieron aquella guerra. Para momento emotivo, el del cementerio de Darwin, el único lugar en medio de la nada en el que puede mostrar libremente los colores de su patria. No le resulta fácil lidiar con los recuerdos. Pensando en los compañeros de trinchera y en su propia historia, caminan por estos senderos de cruces blancas con prisa, con inquietud, como almas en pena. Colocan uno de los trofeos ganados en la maratón ante la Virgen de Luján, la patrona argentina, que está al cuidado de estas 234 tumbas. Casi la mitad, bajo una placa impersonal en la que podría haber restos de soldados británicos. Siempre busco una explicación. Esas cruces que dice el soldado argentino, solo conocido por Dios. Me hubiese gustado que hoy, a 30 años, hubiese hecho un avance con nuestros, no antiguos enemigos, pero con nuestros amigos del pueblo británico, poder tratar de reconocer esos cuerpos, para darle paz a sus familiares, a sus hermanos. Mario Puente siempre soñó con volver, para cerrar heridas. Además, participó en la contienda con tan solo 18 años, como suboficial de la Escuela de Infantería de la Marina. Desde aquel 2 de abril de 1982, hasta el último día, luchando por algo en lo que creía, recuperar el territorio arrebatado por los ingleses 150 años antes. Fueron 74 días que una y otra vez ha revivido. No parece que fue a ser. Recorre Wireless Ridge, donde estaba su posición, donde estuvo en guardia, a la intemperie, con el frío y el hambre pegándole constantemente, hasta el mismo día de la rendición. Todavía encuentra objetos que él y sus compañeros compartieron, algunos de la campaña, otros personales. Este es una bolsa de equipo de la Infantería Marina. Son instantes en los que siente que con él está su familia, a la que apenas puede mantener, con los 700 euros de la pensión otorgada por Mestor Kirchner. Para poder viajar tuvo que pedir un préstamo. Tiene cuatro hijos en edad escolar y está sin empleo por el estigma del veterano, del que todo el mundo desconfía y al que se le supone una depresión tras otra. Y muchos están igual, o peor, con problemas de alcohol. Nada ayuda a superar los recuerdos, como cuando regresaron a casa, que nadie les recibió, o cuando les miran, a veces con vergüenza. Ignorados, se quedaron perdidos. Y si en algo fallamos, es que nunca se estuvo pensado el día de, el día después. Malvinas nunca se pensó, siempre se pensó en el 2 de abril. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. La epopeya planificada por la Junta Militar Argentina, dirigida entonces por Leopoldo Galtieri, fue un desastre. Como detalla el implacable informe Rattenbach, realizado tras la guerra, ocultado de inmediato pero hoy disponible al público, ni los jóvenes reclutas que fueron enviados, ni los mandos casi totalmente ausentes en el campo de batalla, estaban preparados para luchar en un lugar de condiciones geográficas y meteorológicas inhumanas. Falta de medios o ineficientes. Un intento mal calculado por la dictadura, para compensar puertas adentro la pérdida de credibilidad por las atrocidades que estaba cometiendo en nombre del llamado proceso de reorganización nacional. Solo pensaron en llegar para forzar a los británicos a negociar. Jamás en que el Reino Unido de Margaret Thatcher, también con una grave crisis económica y social en casa, decidiría recuperarlas por la fuerza. Más de 900 muertos, 255 británicos, tres isleños por fuego amigo y al menos 650 argentinos, más de la mitad caídos en el ataque de un submarino inglés contra el acorazado general Belgrano. El paso del tiempo no ha borrado las huellas del pasado, como las 370 hectáreas de territorio que esconden tras sus carteles de advertencia campos de minas antipersona. Se calcula que los argentinos diseminaron con mentalidad estratégico-militar entre 15 y 20.000 en accesos clave y zonas cosceras. Adam Cockwell, 37 años, nacido en Malvinas. Sus padres, procedentes de Inglaterra, llegaron en los 60. Él, con 8, fue testigo del conflicto. Se dedica a proveer servicios de ferry para las 700 islas que conforman el archipiélago. Su pareja, Jenny Cockwell, 35 años, trabaja para el gobierno y procede de una familia aquí asentada desde hace cinco generaciones. Para ellos no existe otro hogar y es en el que quieren criar a sus dos hijos. La educación y la sanidad son muy buenas, gratis para todo el mundo. Pero no vivimos aquí por eso, sino porque es nuestro hogar y porque es un lugar seguro para vivir, porque todo el mundo se conoce. Puedes dejar tu casa sin cerrar, las llaves en el coche... Es difícil decirlo con palabras. Saben que forman parte de una colectividad desconocida para la gran mayoría y se quejan de las mentiras son sus palabras que a veces vierten sobre ellos. Hay historias tontas sobre que estamos aquí en contra de nuestra voluntad en manos del gobierno británico, que no queremos estar aquí y que nos mantienen cautivos. Sí, cosas como la que hizo Cristina Kirchner el otro día que terminó diciendo denle una oportunidad a la paz. Nosotros somos los que vivimos la vida que elegimos y es Argentina, el gobierno argentino, el que no le está dando una oportunidad a la paz, el que no nos permite vivir en paz. Este 2 de abril de 2012 se cumplen ya 30 años del inicio de la guerra de las Malvinas, pero desde hace meses Argentina viene renovando su reclamo de soberanía sobre las islas. De hecho, en septiembre de 2011 la presidenta Cristina Fernández llegó a plantear ante la Asamblea General de Naciones Unidas la posibilidad de suspender el tratado del año 91 por el que su país permite la utilización de su espacio aéreo para los vuelos semanales que parten desde Chile hacia aquí. Eso en caso de que Londres no quisiera discutir sobre ello. Y posteriormente, Argentina ha vuelto a acudir a la ONU para denunciar la militarización de las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas tienen una población total de 2.955 personas. Hay mil efectivos. Hay más de un soldado cada tres personas. Si eso no es militarización, yo no sé qué será la militarización. El argumento lanzado por Cristina sobre la militarización es otra de esas cosas frustrantes porque es una tontería. Ella ha apuntado hacia la visita del príncipe y la renovación de los barcos de guerra, pero eso ha sido así durante 30 años. Se calcula que son más de 1.500 los militares que viven aquí, en este enclave del Atlántico Sur, de indudable importancia geostratégica. Fundamental, por ejemplo, también en el trayecto de llegada a la Antártida. A nadie se le escapa, ni a los británicos ni, por supuesto, a los argentinos. Los ciudadanos de Malvinas no podrán ser más claros. Quieren continuar siendo un territorio de la corona británica en el exterior y mi mensaje para este año del 30 aniversario es que mientras ellos así lo quieran no va a haber ningún cambio. Reino Unido continuará protegiéndoles y defendiéndoles y quiero dejar claro que creemos en la autodeterminación. La defensa de las islas así como los asuntos exteriores que dependen directamente del Foreign Office son aparentemente las únicas áreas en manos exclusivas de Reino Unido. En todo lo demás, los kelpers, cuya renta per cápita está entre las más altas del mundo, se consideran autosuficientes. La explotación de hidrocarburos se aventura como el pilar de una estabilidad económica a largo plazo. Argentina ha anunciado sanciones contra todas las empresas que colaboren en actividades petroleras de la zona por ilegítimas. Somos el gobierno de las Islas Malvinas y son nuestros recursos. Otorgamos las licencias y nos llevaremos los beneficios que generen. Las reservas pesqueras han sido el motor de su crecimiento. De hecho, las licencias que otorgan cubren la mitad de su presupuesto, estimado en unos 50 millones de libras. Buenos Aires ha logrado que sus socios del Mercosur impidan atracar en sus puertos a barcos con bandera de Malvinas, una medida que perjudica directamente a la mitad de los 40 buques españoles que faenan en la zona y que responden a empresas mixtas malvinenses españolas. En 2005, Argentina decidió desligarse de aquel proceso, cerrando la puerta a la continuación del diálogo. Y eso es bastante desafortunado porque no es bueno para la conservación de las reservas pesqueras. Las reclamaciones argentinas, desde la soberanía a los recursos naturales, cuentan con el apoyo unánime de Latinoamérica, pero al gobernador de Malvinas le parecen ficticias y toda amenaza, todo boicot, irreal, y piensa en posibles cortinas de humo para no hablar de asuntos internos. Es difícil saber cuál es la motivación real del gobierno argentino. Aunque realmente no nos importa. El hecho es que Argentina está fraseando la situación en Malvinas y que toma medidas para hacerle la vida más difícil a los malvinenses. Una de las dificultades a la hora de tratar con Argentina es intentar sacar lectura de sus discursos públicos, porque luego nos piden respuestas, pero lo que nos llega es lo mismo que le llega a todo el mundo y no tenemos ninguna propuesta concreta. A todas luces el contexto actual no parece el más adecuado para dialogar. Probablemente habrá nuevas fricciones y mayores incertidumbres para todos. El camino es la paz, es el diálogo. Mario deja Malvinas convertido en un hombre nuevo, esta vez con pensamientos más esperanzadores, convencido 30 años después de que ni los bloqueos ni mucho menos las guerras benefician a nadie. Es como si hubiese dejado mi mochila de 30 años, hoy la dejé en mi trinchera y ahora tengo que hacer la vida normal. Voy a volver y que todo va a cambiar. A partir de ahora mi vida es la familia. Les debo muchísimo, yo no puedo vivir para Malvinas, tengo una familia y vivir para mi familia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.